y también director general de Izquierdo Ingenieros, a quien le doy la bienvenida a este set. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. Grupo Izquierdo creó esta página para saber si un inmueble tiene un daño o presenta algún riesgo. ¿Cómo es este tipo de ayuda que están ofreciendo? Bueno, la intención es ayudar a la gente, principalmente la que no tiene daños importantes, porque sí sería irresponsable que diéramos una información basada exclusivamente en fotografías y dijéramos que la escultura está bien, si es que está mal. Pero hay mucha duda de la gente, porque ahora yo creo que se asocia que cada grieta que aparece por ahí es del sismo y hay unas que son previas. Pero entonces la idea es que nos hagan favor de enviar unas fotografías, la localización del inmueble, cuántos pisos tiene, una foto de la fachada también, para darnos una idea del entorno. Y en base a eso clasificamos las grietas. Entonces, si son pequeñas y vemos que están en elementos no estructurales, decimos, no, pues estos son daños menores que no ameritan una revisión adicional y puede usted seguir viviendo en su casa sin ningún problema. En cambio, cuando ya son grietas más grandes y demás, pues sí tenemos que tener la precaución de decir que eso necesita ser observado por un especialista, ahora sí que en el lugar físicamente. Claro. Entonces, con esta información, la que usted mencionó, ustedes emiten un dictamen preliminar sobre la situación del inmueble. Exactamente, sí. Nos han, no hemos recibido muchas, pero sí las que hemos recibido, la mayoría por fortuna han sido elementos con poco daño. O sea, grietas que aparecen por ahí en algunos muros y demás. Le decimos, bueno, hay unos que son incluso aparatosos, pero si no están marcando ninguna parte importante de la estructura, o sea, si les decimos eso, nos puede seguir habitando ahí, hay que llevar de todas maneras a alguien, hay que hacer una evaluación en todos los casos más en detalle, pero por lo pronto puede no preocuparse o no tiene que desalojar. Yo creo que es la principal duda que tienen las familias ahora. La principal inquietud que tienen la gente. Y cuando un edificio, una vivienda ya tiene daño estructural, ahí lo que procede es ya la demolución. Pues depende, hay diferentes grados de daño y demás. Hay unos donde sí se puede restituir la capacidad, aunque a veces es complejo porque también hay que intervenir la cimentación. O sea, si hay daños muy, muy severos, se puede arreglar en algunos casos, en algunos otros casos no. Y había que también ser muy precavido de cómo hacer ese tipo de refuerzos para no dejarlo, digamos, a la mitad. Pues, o sea, ahora lo que se tiene como problema y habrá que definir bien por las autoridades que tienen que ver, o sea, a qué nivel de capacidad hay que reponer las estructuras y qué va a pasar con todo esto y incluso llevar un registro, llevar una serie de cosas. Porque sí, yo creo que en los sismos anteriores se ha quedado un poco corto, pues, el alcance de las revisiones y de los refuerzos y demás. Esperemos que ahora se haga mejor, por supuesto. Hemos visto que muchos de los edificios colapsados en este sismo son nuevos, tienen poca antigüedad. ¿Eso significa que las obras son de mala calidad constructiva? ¿No debería sancionarse eso, ingeniero, usted que está en la industria? Pues yo supongo que sí. Mira, hay diferentes personas que hemos platicado ahí en el gremio donde esperábamos, desgraciadamente, digamos, resultados de un sismo como este, como está sucediendo. Bueno, pues, incluso hacíamos un comentario que las cosas que se arreglan son normalmente después de una guerra, no en épocas de paz, ¿no? Entonces, decíamos, en épocas de paz es muy difícil arreglar las cosas porque la gente no tiene la conciencia plena, todo tiene que ver también con cuestión económica. Entonces, la gente será muy difícil de convencer que tiene que mejorar la capacidad estructural de su edificio si no tiene nada. O sea, eso es muy complicado. Entonces, es mucho más sencillo cuando ya se tienen problemas como estos. Entonces, sí creo que haya muchos problemas de irregularidades, de falta de conocimiento de la gente, de falta de revisiones, de falta de cultura. Una cosa que menciono, por ejemplo, que en México no se dan en las universidades los cursos adecuados de arquitectura en zonas sísmicas, o sea, que son como sucede en otros países, por ejemplo, en Chile, en otros lugares donde hay sismos muy grandes y los daños son mucho menores, el mismo Japón y demás. Entonces, aquí no, aquí se ha dejado muy laxo ese asunto. Aquí, bueno, yo como digo, se ha pensado que la base de la arquitectura es que sean espacios muy amplios, espacios con columnas pequeñitas. Además, se usa mucho más el modelo del NIRMAYER de Brasilia que otros lados y ese no es bueno para zonas sísmicas. Entonces, todo lo que se tiene, por ejemplo, de edificios de pocos niveles, que hay muchos nuevos, que se llaman de entrepisos suaves, donde los coches se estacionan en la planta baja, tienen unas columnas pequeñitas para que quepan más automóviles y luego tienen los muros de arriba. Entonces, esos edificios tienen siempre muchos problemas, incluso varios de los edificios recientes tuvieron colapso por eso. Entonces, eso hay que cambiarlo, eso se está buscando a través del Instituto de Seguridad de las Construcciones, que todo eso se revise y se hagan ese tipo de cosas. Pero yo creo que es el momento de retomar esta cultura de mejor previsión sísmica después de esta guerra. Eso es lo que nos deja de elección este sismo. Yo creo que ahora sí ya es momento de trabajar en serio, incluso prohibir algún sistema estructural como este, trabajar muy fuerte en las revisiones, en la capacitación y en la acreditación de los profesionales que hacen proyectos y construcción y, por supuesto, estar con el ojo avisorio, que este despertar también de la parte civil, de toda la gente y demás, podrá servir bien para que se revise y se tenga un ojo sobre todo este tipo de procedimientos. Yo creo que hay que aprovechar esta sinergia que se ha tenido para mejorar los procedimientos y mejorar una cultura. Ingeniero Izquierdo, muchas gracias por haber estado aquí. Ya vimos en la pantalla, en la página, ahí está esta oferta que hace Grupo Izquierdo, para todo el que tenga duda pueda consultarles. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Y hoy reanudaron clases 103 escuelas de la ciudad.